Rusia y Croacia se juegan el último lugar de las semifinales, el ganador se enfrentará a Inglaterra que venció hace algunas horas a Suecia. Rusia equipo anfitrión de la justa mundialista llega a estos cuartos de final tras vencer en penales a España, mientras que Croacia hizo lo propio ante Dinamarca. Alineaciones del partido Rusia-Croacia inicia el partido 1, primera llegada de Croacia que se va por un costado de la portería de Rusia, 4, disparo de Desiuba que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Croacia, 6, tiro de esquina de Croacia que termina con un remate por encima de la portería de Akinfe, 9, tiro de esquina de Croacia por el lado de la izquierda, 10, falta en el medio campo a favor de Croacia, 11, centro rasante por el lado derecho que Mandzukic remata de mala manera y el balón se va desviado, 13, tiro libre para Croacia, 14, tiro libre peligroso para Croacia a las afueras del área de Rusia, 15, disparo de Rakitic que se va por encima de la portería de Akinfe, 24, falta en ofensiva de Samedov sobre Rakitic, balón parado para Croacia, 28, falta sobre Desiuba, balón parado para Rusia, 31, Wolff de Rusia, Denis Cherisev anota el primer gol para los anfitriones tras un golazo de fuera del área. 35, tarjeta amarilla para Dejan Lovren de Croacia, 36, falta sobre Desiuba, balón parado para Rusia, 38, tarjeta amarilla para Ivan Strinic de Croacia, 40, Wolff de Andrei Kramaric de Croacia y se empata el partido. 45, tiempo cumplido se agrega en 2 minutos, 45-2, se termina el primer tiempo con empate a 1 en el marcador entre Rusia y Croacia. Inicia el segundo tiempo, 50, falta de Desiuba en ofensiva, balón parado para Croacia, 51, chilena vistosa de Kramaric dentro del área que termina en las manos del portero de Rusia, 53, falta en el medio campo sobre Versalco, balón parado para Croacia, 54, cambio de Rusia, sale Alexander Zamedov, entra Alexander Erohin, 57, disparo de larga distancia de Rebic, que se va muy desviado de la portería de Akinfe, 61, tiro de esquina para Rusia por el lado de la derecha, 63, cambio de Croacia, sale Ivan Perisev, entra Marcelo Brozovic, 66, cambio de Rusia, sale Denier Cherisev, entra Fyodor Smolov, 67, fuera de lugar de Rusia, balón parado para Croacia, 73, cambio de Croacia sale, Ivan Strynik, entra Josip Pivaric, 74, dentro por la derecha buscando a Desiuba que termina en las manos del portero de Croacia, 75, disparo de Versalco que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Rusia, 77, falta en el medio campo sobre Modric, Balón parado para Croacia, 79, cambio de Rusia, sale Arter de Siuba, entra Yuri Gassinski, 82, centro de Modric que es despejado por la defensa de Rusia, 88, cambio de Croacia, sale Andrei Kramaric, entra Mateo Kovacic, 90, tiempo cumplido, se agregan 5 minutos, 91, tiro de esquina para Croacia por el lado de la izquierda, 94, falta en el medio campo sobre Rakitic, 95, se termina el partido con empate 1 a 1 y habrá tiempo extra. Inicia el tiempo extra 91, tiro de esquina para Rusia por el lado de la derecha, 96, cambio de Croacia, sale Sime Versalco por lesión, entra Vedran Korluca, 98, falta en el medio campo sobre Modric, balón parado para Croacia, 99, tiro de esquina para Croacia, 100, Walsh de Croacia. Domagog Vida anota el gol del despegue tras el centro en el tiro de esquina, 102, cambio de Rusia, sale Alexander Golovic, entra Alan Desagoev, 103, tiro libre para Rusia, que la defensa de Croacia manda a tiro de esquina por el lado derecho. Tarjeta amarilla para Domagog Vida de Croacia, 105, se agregan 2 minutos en el primer tiempo extra, 106, falta de Mandzukic, tiro libre para Rusia, 105-2, se termina el primer tiempo extra. Inicia el segundo tiempo extra, 107, falta de Kovacic en ofensiva, balón parado para Rusia, 108, falta en el medio campo sobre Mandzukic, balón parado para Croacia y tarjeta amarilla para Yuri Gassinski, y, 109, tiro libre para Croacia, 110, tiro de esquina para Rusia por el lado izquierdo, que termina en un remate de Kuziaev que es bien detenido por Subasic, 113, tarjeta amarilla para Josip Ibarici, tiro libre para Rusia, 114, Walsh de Rusia, Mario Fernández anota de cabeza tras el cobro del tiro libre, 116, falta en el medio campo sobre Modric, balón parado para Croacia, 118, disparo peligroso de Zobrning que es bien detenido por Subasic, 119, tiro libre para Croacia, 120, se agrega un minuto al segundo tiempo extra, 121, se termina el segundo tiempo extra y habrá penales. Tanta de penales Rusia tirará primero, Subasic ataja el primer penal a Smolov, Brozovich anota el primero para Croacia, 0 a 1, Desagoeva anota el primer penal para Rusia, 1 a 1, Kovacic falla el penal es atajado por Akinfev, 1 a 1 Fernández falla el penal lo mando por un costado, 1 a 1 Modric anota el penal para Croacia, 1 a 2 Ignacevich anota el segundo para Rusia, 2 a 2 Vida anota el tercero para Croacia, 2 a 3 Kuciaeva anota el tercero para Rusia, 3 a 3 Rakitic anota el cuarto para Croacia y avanzan a las semifinales donde se enfrentarán a Inglaterra, en esta nota, fútbol semifinales Croacia-Rusia Mundial de Rusia 2018-Rusia 2018 2018-Rusia 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 2018